¡Oh, vaya! ¡Señal baja! ¡Yo contesto! ¡Yo contesto! ¿Hola? Chicos, peligroso. ¡Un oso enorme! ¡Ataca! ¿Hola? ¿Hola? ¡Cody! ¿Dijo acaso ataque de oso? ¡Jefe, adelante! ¡Es el teléfono de Cody! ¡Deja su mensaje! Algo anda mal. ¡Rescue Bots, todos al rescate! El jefe dio órdenes explícitas de permanecer aquí y no seguirlo, rastrearlo o reunirnos. De acuerdo, ¿qué tal rescatarlo? Te encantan las reglas. Regla número uno de los Rescue Bots, ayudar cuando se necesita. El jefe cedió la autoridad a Kate. Kate, necesitamos su permiso antes de acudir a Griffin Crest. Mientras más discutan, habrá más peligro para Cody. Bien. Kate Burns, adelante, Kate. No responde. Eso lo resuelve. Esperen, ¿qué hay de Graham o Danny? Las reglas dicen que debe ser el permiso de Kate. El cual no recibimos, así que debemos quedarnos. Equivocado. Kate puede ser el líder de su equipo. Pero yo soy el líder del mío. ¡Rescue Bots, todos al rescate! Voy a seguir tu orden. Pero solo lo haré hasta el cañón, por órdenes del jefe. Pero también le haré hasta el cañón.